GRM Service Fineland, compañía dedicada al asesoramiento y ejecución de métodos indirectos de exploración adaptados a las condiciones particulares de exploración en minas profundas y proyectos superficiales. Y es asesor en las actividades de exploración aurífera de Agnico Eagle con foco en los dominios proterozoicos del norte de Europa. Bien, también recordarles a los participantes que nos siguen desde Zoom y desde Facebook que por favor no olviden apagar sus cámaras, también sus micros, y si tienen dudas durante la charla pueden dejar en la caja de comentarios, tanto aquí en el Zoom y también los que nos siguen por Facebook. Sin nada más que decir, entonces le damos pase al ingeniero, perdón, al doctor Imaña. Adelante doctor, puede comenzar. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la introducción, un poco larga, no pensaba que iba a ser así. Si pudiera poner mi video, porque creo que no se me está viendo. Y se lo observa, doctor Imaña. Se me observa, ok, perfecto. Pero si se escucha eco, entonces cortamos el video y seguimos con la presentación. Bueno, primero que todo, mis disculpas porque la presentación está totalmente en inglés, los slides, pero lo voy a hacer en español hablado. Cualquier pregunta, con gusto las puedo absolver, no necesariamente al final de la presentación, pueden levantar la mano y hacer una pregunta si es que algún slide necesita aclaración. Bueno, el tema que he de presentar el día de hoy es algo inusual en el sentido de que los sistemas de sulfuros masivos, los sistemas volcanogénicos, normalmente están asociados a una gran cantidad de rocas volcánicas. Sin embargo, estos también pueden ocurrir en zonas donde hay predominancia de material sedimentario con actividad volcánica restringida. Lo que viene a formar un carácter inusual, estilos inusuales en el estilo de estos sistemas. Y es a propósito, la primera presentación no tiene nada que ver con un sistema submarino, pero es un ejemplo de un salar en el norte de Argentina, que es una cuenca intramontana rellenada por sedimentos continentales y bastantes elementos salinos. No hay que olvidarse que elementos salinos también existen en los ambientes marinos y por ende, por qué no, en alguna vez pueden haber sistemas hidrotermales del tipo BMS que tienen rocas hospedantes de carácter salino también. No es muy común, pero hay incluso ejemplos modernos en el Mar Rojo, zonas hidrotremales, donde se están formando con bastante contenido de material salino. Mis agradecimientos por esta presentación a todas las compañías que durante mis anteriores trabajos, trabajos actuales, investigaciones y viajes, pues han contribuido de alguna forma a darme la posibilidad de ver una gama de diferentes tipos de yacimientos, en diferentes, no solamente en diferentes continentes, sino en diferentes estados de preservación, diferentes condiciones de metamorfismo. Los yacimientos que tenemos en los Andes pertenecen a un tipo de metamorfismo, probablemente uno de los mejores preservados, con muy poca interrupción metamórfica, salvo las intrusiones del batolito, que son causas de metamorfismo de contacto. Pero en general, con poca deformación en comparación con sistemas más antiguos que existen en otros países. Y uno de los componentes interesantes de cuando hablamos de sistemas hidrotremales en cuencas sedimentarias, no olvidemos que en cuencas sedimentarias no solamente hay la depositación de material clástico, puede también ocurrir la formación de materiales carbonatados, materiales salinos, y todos estos elementos pues van a causar, directa o indirectamente, van a contribuir a la mejor o peor precipitación de ciertos metales. Y es importante, no solamente en el ambiente submarino, en el ambiente hidrotremal submarino, también es importante para otros tipos de yacimientos, como los yacimientos de mayor temperatura, un ejemplo del que estoy presentando en la pantalla. Entonces, cuando hablamos de sistemas hidrotremales submarinos, pensamos que estos se forman en el océano. Se forman a una determinada profundidad, pero no está determinado a qué profundidad se pueden formar. Lógicamente se pueden formar a cualquier profundidad. En la pantalla he recopilado varios ejemplos que he podido visitar. Y los sistemas hidrotremales submarinos, cuando funcionan directamente en, digamos, encima, al tope de elementos de rocas volcánicas, estos pues pueden aparecer en condiciones bastante someras, con capas de agua de menos de 500 metros, o a condiciones altamente profundas, digamos, profundidades de 3 hasta 4 kilómetros, con cobertura de agua de mar. Y eso marca bastante el estilo de la preservación, el estilo de difusión de estos materiales. Ahora, imaginemos que estas profundidades de 2 o 3 kilómetros han tenido un relleno de material sedimentario. Digamos, un relleno de 1 kilómetro. Como ocurre en muchas zonas, en muchas dorsales oceánicas que están cerca al continente, como en las costas de California, existe actividad volcánica, pero la actividad volcánica de la dorsal está inmediatamente cubierta por sedimentos que vienen del continente. Y estos a veces pueden ser bastante gruesos. Y entonces estamos hablando de pequeñas cubetas, pequeñas cuencas con material sedimentario. Y eso no quiere decir que van a dejar de formarse los sistemas cirotremales. Se van a formar, pero probablemente van a tener estilos diferentes y se van a albergar dentro de las rocas sedimentarias principalmente. Muy probablemente no van a mostrar algunos indicios superficiales en el contacto con el fondo marino también. Y he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, hay sistemas cirotremales cuando se forman en condiciones bastante someras y hay bastante actividad de corriente submarinas. Estos pues tienden a destruir el precipitado químico, el precipitado metálico que se produce en las zonas de fluorescencia irotermal. Es por eso que en sistemas someros la formación de grandes sistemas cirotermales o de sulfuros masivos es poco probable debido a que su preservación es poco probable. O sea, sí se pueden formar, pero no se llegan a preservar. Se destruyen, se oxidan, se erosionan. Sin embargo, sus raíces pueden ser mucho mejor desarrolladas que en sistemas cirotermales profundos, donde las raíces de estos sistemas tienden a ser bastante cortas. En sistemas bastante someros, como en el ambiente epitermal, pues podemos tener que las zonas de ebullición pues están por debajo del límite del contacto con el agua de mar y por ende pueden desarrollar columnas mineralizadas de estilo aurífero, inclusive, a bastante distancia. Entonces, pensemos que estamos ahora en el estilo en el cual esta cubeta, esta cuenca que estoy presentando, está rellenada por material sedimentario. Este material sedimentario puede tener carbonatos, puede tener evaporitas, puede tener lutitas negras, carbonosas, bituminosas. Todos estos elementos tienen un control, ya sea un control redox, un control en el pH, un control en la permeabilidad, que es importante. Y es uno de los factores importantes que muestro en este slide. No solamente es el potencial de preservación de acuerdo a la profundidad, al ambiente tectónico en el cual se forman, sino también a la permeabilidad. Porque estos son fluidos y los fluidos ingresan a través de rocas permeables. Cuando las rocas no son permeables y son coherentes rocas macizas, pues estos fluidos suben y llegan a depositarse en el contacto con el agua del mar. Pero cuando no es así, si la permeabilidad es favorable antes de ese contacto, pues muchos de estos fluidos y de este contenido metálico va a precipitar a varias decenas de metros por debajo del contacto de la superficie marina, de la superficie del fondo del mar. Lo cual quiere decir que los sulfuros masivos no necesariamente se forman en estilos clásicos, eminentemente exhalativos. Pueden también formarse como infiltraciones y reemplazamientos en materiales permeables por debajo del contacto del fondo marino. Y eso hace que la preservación sea mucho mejor, que los eminentos puedan alcanzar grandes dimensiones. Y una característica de este tipo de materiales son las rocas sedimentarias. Muchas de estas rocas sedimentarias a veces son realmente de proveniencia volcánica también, porque muchas cuencas sedimentarias son realmente cuencas intra-arco. No olvidemos que un factor importante en la formación de sistemas hidrotremales submarinos es que son cambios en el régimen tectónico donde empieza a predominar la extensión. Y al haber extensión, no solamente permite la ascensión de magma y la creación de celdas térmicas grandes, sino también permite la creación de espacios, de cuencas, y por ende también la acumulación de sedimentos en esta. Son procesos que pueden ir a la par. Son procesos que no necesariamente uno acaba con el inicio del otro. Pueden a veces sobre la parte, al igual que el volcanismo y la actividad aerotremal. El ejemplo, un ejemplo sencillo y clásico, es lo que tenemos nosotros en, por ejemplo, en Perubar. El ejemplo de Perubar. Si pueden ver en la leyenda, los materiales que tienen acá esta coloración en amarillo representan sistemas de domos, criptodomos, volcánicos, submarinos. En el tope de ellos, prácticamente en la paleosuperficie del fondo marino, en ese momento hay la formación de un sistema aerotremal submarino. Este a veces, debido al relieve, no se acumula necesariamente o no se preserva necesariamente en el in situ, en el lugar original donde se formaron, sino que a veces el paleorelieve hace que esta gran masa de alta densidad de sulfuros pueda resbalar y pueda acumularse en pequeñas cuencas, cubetas adyacentes a la zona de salida de estos yacimientos. Esto es algo muy interesante para el ejemplo de Perubar y para muchos otros ejemplos en otros distritos también. Pero este es el ejemplo, es el modelo clásico en el cual prácticamente no hay mucha impregnación en material sedimentario, no hay mucha presencia en material sedimentario. Sin embargo, en la misma cuenca del grupo Casma existen también materiales sedimentarios como los que estoy señalando aquí en amarillo superior, en esta zona, que pueden albergar acumulaciones metálicas. Posiblemente, estatiráficamente, esto es un sketch, no quiero decir que sea equivalente al caso de Palma, pero en el contexto que se conoce en el centro del Perú existe bastante acumulación sedimentaria prácticamente al mismo tiempo de la actividad volcánica, o sea, esa actividad volcánica sin sedimentaria. ¿Y eso cómo lo podemos evidenciar? Si es que vamos a la cuenca donde está el yacimiento de Palma, al sur de Lima, entrando por Cieneguilla, uno puede ver que en los materiales sedimentarios existen una serie de seals, o sea, la actividad volcánica al encontrar un grosor, unas buenas capas de material sedimentario, es probable que este material volcánico no llegue a formar los volcanes tradicionales y el material volcánico en vez de llegar hasta la paliosuperficie, es probable que este prefiera emplazarse lateralmente a manera de seals, y eso es bastante común en este tipo de ambientes. Y lo voy a volver a retomar este punto en siguientes slides. Pero es solamente para decir, este es el ejemplo típico cuando hay un volcanismo, acumulación hidrotermal, y después puede continuar un poco el volcanismo y después viene, si continúa la extensión y el volcanismo cesa, pues ya hay un relleno sedimentario. Pero en ese momento ya el volcanismo ha culminado, lo cual se puede ver en una columna estatiráfica comparativa. En ese momento podemos decir que conocemos este es el principal nivel mineralizado de the horizon en inglés. Y está acompañado de cambios probablemente cambios bruscos en la en la litología volcánica vertical. Igual ocurre para el caso del yacimiento de Cerro Lindo. Cerro Lindo es también un yacimiento relativamente clásico en el sentido de que está asociado de manera proximal a una serie de domos volcánicos submarinos con bastante control estructural porque son alineaciones de pipas mineralizadas con un tapón con una cobertura de sulfato de bario baritina en otros ambientes a veces la cobertura puede ser con carbonato puede ser con otros tipos de materiales pero lógicamente el tener una cobertura o un sello de baritina es algo relativamente favorable para la preservación de estos y formación de estos cuerpos. Lo que se ve acá en el slide es la evolución de cada una de estas de estas pipas dentro de un sistema de domos que no se puede decir si presento el estilo de alteración el estilo de alteración está restringido hasta una cierta profundidad que no va más allá de la zona de baritina que está en azul o sea hasta este nivel lo cual significa que cuando estos materiales metálicos se han formado el volcanismo no cesó el volcanismo todavía ha continuado y hay capas de rocas volcánicas que llegan a cubrir prácticamente inmediatamente estas pipas mineralizadas y el material volcánico que cubre viene a tener cierta alteración también lógicamente no es exactamente la misma intensidad de alteración que las rocas volcánicas que están debajo adyacentes al cuerpo mineral pero la formación del cuerpo mineral no necesariamente quiere decir que va a haber un cese abrupto de la actividad volcánica a veces la actividad volcánica puede continuar hasta puede destruir puede parar la actividad aerotermal en un determinado lugar y momento no necesariamente es algo desfavorable pero lo que sí causa que haya continuidad de actividad aerotermal es que en algún momento en algún punto estos materiales subsecuentes que vienen después y cubren el material hidrotermal o la celda hidrotermal pues van a aislar el foco hidrotermal del contacto con el agua y no olvidemos que eso es un punto favorable para la precipitación de metales los metales en estos ambientes principalmente precipitan por enfriamiento por el contacto con ya sea materiales empapados en bastante agua húmedos lodos o el contacto de estos fluidos hidrotermales en directo contacto con con el agua marina que nos imaginamos debe estar a dos o tres grados o sea agua fría entonces ese contacto produce induce la precipitación de metales cuando ese contacto está ocupado o viene a emplazarse una serie de materiales encima prácticamente la celda hidrotermal ya no está propicia a un enfriamiento fuerte ya no hay ese contacto el cual menciono entonces esa es una de las causas de estas cosas y en el Perú tenemos la suerte de ver estos cuerpos estos domos volcánicos cuando trabajamos en zonas que son eminentemente volcánicas ahorita estoy hablando de una zona eminentemente volcánica pero que lateralmente pueden pasar a cubetas a zonas de mayor extensión formación de pequeñas cuencas donde hay mayor acumulación de sedimentos y en ese entorno que es al que pienso llegar en la presentación es donde el estilo de los úlfuros masivos va a ser diferente la fotografía de acá es un corte se puede ver uno de los domos que existen en el distrito de Cerro Lindo y la fotografía de la derecha pues son las márgenes de estos domos son una serie de materiales hialoclásticos autobrechas generados por el enfriamiento brusco el cuenching el enfriamiento violento y por ende la fragmentación del material del material ignio que se da en contacto con el agua fría del fondo de mar y ¿qué pasa cuando estas zonas este es otro sketch cuando esta actividad hidrotermal continúa no solamente en el episodio donde digamos este es el material reolítico y viene el contacto encima un material sedimentario y un material basáltico en muchos casos hay muchos sulfuros que solamente se forman o la actividad hidrotermal está presente en la transición de un evento volcánico a otro y a veces coincide con un lapso donde hay acumulación de sedimentos lo cual lo cual en cierta forma es favorable para la acumulación de sulfuros masivos pero a veces la celda hidrotermal la actividad hidrotermal continúa más allá de la formación de sedimentos incluso puede haber un nuevo volcanismo y la celda hidrotermal todavía todavía es activa y puede continuar pueden aparecer pequeñas alteraciones en rocas volcánicas sobre yacientes y estas rocas esta alteración lo importante es poder determinar la intensidad y el carácter de esta alteración que a veces son focos tenues a veces son simplemente escapes de algo que en profundidad es algo de mayor valor o de mayor interés y ¿cómo saber si es que algo en profundidad puede ser algo realmente de mayor interés? uno de los factores para analizar posibles zonas de reemplazamiento porque ya sabemos que si estamos en rocas coherentes en domos y en lavas rocas con escasa permeabilidad la acumulación de o de reemplazamiento de estos materiales por sulfuros masivos es bastante difícil es más probable que la descarga hidrotermal de metales se llega a dar en el palio relieve del fondo marino pero si existieran materiales permeables como en este caso de sedimentos el hecho de que estos sistemas lleguen a taponearse definitivamente que la celda hidrotermal se llega a bloquear debido a que el volcanismo no cesa no quiere decir que el evento hidrotermal acaba simplemente quiere decir que el evento hidrotermal trata de buscar otro camino para poder descargar estos fluidos y uno de los caminos más fáciles es tener materiales sedimentarios que pueden ser propios de la actividad volcánica o sea dialoclastitas y todas las autobrechas o materiales tufacios derivados de la erosión de estos materiales volcánicos o también materiales netamente pelágicos de cuenca lo cual al tener estos materiales sedimentarios en una zona donde hay actividad volcánica es un punto importante a evaluar y mucho más cuando pasa lo contrario cuando hay mayor cantidad de sedimentos y menor cantidad de rocas volcánicas porque hay mayor posibilidad mayores niveles permeables en los cuales las acumulaciones metálicas pueden albergarse y estos materiales sedimentarios pues no solamente traen lutitas traen también carbonatos y los carbonatos añaden un punto adicional a la precipitación de los metales añaden el cambio de pH muchos metales como en el caso del cobre su solubilidad decrece bastante cuando el pH sube lo cual hace que estos minerales puedan precipitar entonces el tener zonas ya sea en la superficie o en la subsuperficie del fondo marino donde ocurren carbonatos independientemente del origen de estos pueden ser carbonatos de origen hidrotermal pueden ser carbonatos de origen netamente sedimentario lo que pasa es que hay zonas donde hay actividad sobre todo en Suecia hay bonitos ejemplos de sistemas de BMS que operan en zonas de cuencas sedimentarias donde ha habido bastante precipitación sedimentaria de carbonato y la interacción de estos dos tipos de fluidos o rocas hace que que hay que que precipite incluso un carbonato y otro mal no olvidemos que los carbonatos precipitan ya sea por la solubilidad de los carbonatos decrece con el aumento de temperatura lo cual quiere decir que estos precipitan por calentamiento al revés de lo que hace la varita o la sílice que son minerales que precipitan por enfriamiento generalmente pues cuando tenemos varitina cuando tenemos zonas hertz y zonas de sílice estamos evidenciando que son zonas de enfriamiento brusco porque estos minerales su precipitación está directamente asociada a a a a la baja de temperatura sin embargo en los carbonatos o en la anidrita pasa lo contrario lo cual significa que estos materiales van a ser incluso mucho mejor preservados y se van a encontrar dentro de las pilas sedimentarias ¿no? y y por ende muchas de estas rocas descritas como calizas en ambientes donde hay actividad volcánica o actividad irotermal hay que hay que estar hay que estar bastante seguro saber si estas calizas son realmente de origen sedimentario o son de carácter irotermal muchos yacimientos en los que he trabajado contienen carbonatos dentro del del cuerpo mineralizado tanto como en la alteración y y en muchos distritos a veces estos se pueden confundir con carbonatos sedimentarios como pasa en el centro de Perú hay carbonatos sedimentarios también y también carbonatos irotremales pero se llegan a confundir desafortunadamente ¿y cómo diferenciamos los carbonatos si estos son sedimentarios o son irotremales? pues una de las razones una de las formas más más fáciles cuando hay buena preservación pues es ver si si las calizas están formadas por microorganismos o materiales fósiles ¿no? y si es irotremal ¿no? pues hay una serie de señales elementos químicos como el europio por ejemplo materiales que vienen a vienen a precipitar químicamente en adición al carbonato de calcio lógicamente otra de las características importantes para diferenciar carbonatos sedimentarios irotremales son las texturas sedimentarias texturas sedimentarias lógicamente y este es un ejemplo de carbonato irotremal el de la izquierda pertenece a la la cuenca en el casma en el Perú central donde hay actividad donde el sulfuro el sulfuro semimasivo masivo pues precipita en las zonas carbonatadas con mucha facilidad ya lo expliqué antes el carbonato una de las razones para precipitar metales en el ambiente submarino hidotremal submarino no es solamente el enfriamiento puede ser el cambio de pH también o sea la subida de pH a los fluidos altamente ácidos y reducidos pues contribuyen a la precipitación de metales y no solamente el pH el cambio de estado de oxidación también contribuye a esto y de eso voy a hablar en unos minutos el cambio de estado de oxidación a qué materiales se refiere cuando tenemos lutitas negras cuando tenemos lutitas con material carbonoso y los fluidos tienen que viajar a través de ellos pues es otro factor muy importante para la precipitación de varios elementos metálicos como pueden ver acá las texturas si se se ve cierto bandeamiento pues el bandeamiento del material hidrotremal también puede obedecer cierta disposición segmentaria porque muchas veces este material pues puede también precipitar directamente en la paleosuperficie pero es más común verlo como reemplazamientos y zonas dentro de estratos permeables y porosos como en la imagen de la derecha y si estamos en cuencas sedimentarias cuál es la evidencia del volcanismo que a veces no se ve a veces tenemos un kilómetro o dos kilómetros de material sedimentario tufacio lutitas o carbonatos y cómo podemos pensar que puede haber un sistema hidrotremal submarino operando en esa zona como dije al comienzo en estas condiciones el volcanismo es más probable que desarrolle sistemas laterales en vez de sistemas constructivos in situ quiero decir que es más probable que forme seals lo que estamos viendo en la figura son seals son inyecciones de magma que obedecen o se emplazan a través de los estratos inconsolidados o también semiconsolidados lógicamente reconocer estos seals si es que son sin sedimentarios es muy importante porque muchos seals y muchos diques pueden haberse emplazado pues varios millones de años después del emplazamiento del material sedimentario y eso implica un contexto totalmente diferente lo que nosotros estamos evaluando es la presencia de actividad hidrotremal sin volcánica o sea asociada al volcanismo y el volcanismo actuando simultáneamente en el momento que se forman estas cuencas sedimentarias entonces una de las evidencias es tener estos seals pero que es lo que tenemos que ver cuando estos seals se forman hay que ver estos seals como interactúan con el sedimento y una de las texturas muy interesantes cuando hay interacción entre el magma y el sedimento suave inconsolidado es que llegan a formar una serie unos materiales que los denominamos peperitas las peperitas son simplemente fragmentos enfriados bruscamente fragmentos de lava o fragmentos de seals e intrusiones que se enfrían bruscamente y se llegan a desquebrajar y a desprender de la masa principal y por ende llegan prácticamente a flotar dentro de la masa de lodo como estamos viendo en la figura estos son fragmentos de material basáltico porfirítico y se puede ver claramente que tienen unas márgenes de reacción estas márgenes de bordes de enfriamiento son bastante clásicos para este tipo de peperitas y eso nos está evidenciando que cuando estos seals o estas intrusiones se han emplazado el material sedimentario todavía estaba empapado en agua estaba inconsolidado y por eso que el enfriamiento el shock térmico se produce a ese nivel y igual va a pasar con los sulfuros masivos entonces hay muchas formas de formar precipitar metales por debajo del paleofondo marino ¿no? empecé y dije lo más típico lo más común lo del libro es que un BMS se forma en el fondo del mar pero no eso es lo que lo que se conoce hasta cierto punto debido a que muchas de las perforaciones investigaciones de ambientes recientes solamente han llegado a tocar los primeros metros o las cosas fácilmente identificables en el fondo marino pero no por debajo de este sin embargo si hay hay perforaciones y hay evidencias y evidencias sustanciales de que sistemas grandes se preservan mejor por debajo del fondo marino siempre y cuando los materiales sean pues contengan una buena permeabilidad como en el caso de los ejemplos que estoy mostrando o sea la importancia no solamente la importancia es económica definitivamente yacimientos un tipo de yacimientos cirotremales de esta de esta índole que son de gran importancia económica de gran tamaño son aquellos que se forman por reemplazamiento de materiales permeables por debajo del sustrato del contacto del fondo marino pero hay que tener trampas físicas y químicas lógicamente en niveles permeables ¿no? ahora los niveles permeables y el emplazamiento de estos fluidos obedecen a criterios adicionales que son criterios también estructurales que no hay que olvidar la 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 focalización de estos fluidos debe ser importante y y es y es muy buena cuando existen estructuras bien que delimiten esta esta focalización de fluidos el tener estructuras el tener materiales permeables adyacentes pues contribuyen a una situación favorable para para un mejor reemplazamiento ¿cuál es el otro factor que contribuye a que haya mejor reemplazamiento? el tener por ejemplo en el caso de que no tengamos una actividad volcánica inmediata o continua inmediatamente después de la alteración del del evento hidrotermal puede ser puede ser que el evento hidrotermal se autoselle ¿y cómo cómo lo hace? lo hace construyendo su propia capa en este caso de varitina y la varitina por su peso y por su baja es prácticamente insoluble se va se va a preservar se va a preservar como una costra y eso va eso va a aislar hasta cierto punto la interacción con el agua de mar y va a hacer que el sulfuro masivo empieza a buscar otros elementos de crecimiento y de salida entonces el sulfuro masivo empieza a reemplazar las rocas permeables que están por debajo de esta capa varítica y claro yo les digo hay que buscar estructuras hay que buscar rocas permeables pero ¿cómo las encontramos? en el Perú fácil se ven muchas de ellas se ven en las imágenes satelitales se ven en los afloramientos y a veces no se ven a veces están cubiertas por material sedimentario material cuaternario y hay que usar la geofísica y un ejemplo de la geofísica por ejemplo diferentes tipos de geofísica se pueden usar para averiguar muchas cosas no es el punto de mi presentación yo generalmente trabajo con geofísica sería un tema un tema separado porque no habría tiempo pero me gustaría presentar un slide al menos para resaltar cómo es que se evidencian estas estructuras de interés estamos viendo una imagen que es de conductividad o sea se ha hecho un vuelo aeromagnético y en superficie se detectan zonas de mayor y menor conductividad zonas de alto contraste en conductividad lo cual quiere decir que las zonas de conductividad pues pueden representar sulfuros masivos que son bastante piríticos conductivos pueden representar también otros materiales que no son sulfuros masivos necesariamente y en una zona por ejemplo si estamos en en el campo y sabemos que hay materiales sedimentarios en una zona sedimentaria netamente el ver este tipo este tipo de truncamientos a lo largo del rumbo pues llama la atención de tratar de identificar una estructura sin sedimentaria porque hay un truncamiento hay un cambio brusco en la intensidad de esta anomalía independientemente de explicar si esta anomalía es producida por un sulfuro masivo o por un material carbonáceo bituminoso grafítico o materiales pirotíticos de otra índole sedimentario independientemente del origen es un cambio sedimentario brusco en la fase sedimentaria tanto para este nivel como para este otro nivel de acá lo cual quiere decir que la estructura que ha controlado este cambio no solamente ha operado en este tiempo ha operado si los elementos que están acá son más jóvenes ha operado a través de este tiempo también porque el cambio también es fuerte para ambas zonas entonces el identificar este tipo de estructuras es importante porque uno puede uno puede decir esta es una estructura sin sedimentaria en una zona donde se sospecha que hay actividad volcánica eso es muy importante y entonces uno ya viene después a evaluar la 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 anomalía con ya sea con esta o con otras otros criterios geofísicos para para ver si la respuesta de conductividad es puede ser que esta respuesta de conductividad no sea el sulfuro masivo pero puede haber sulfuros de cobre en profundidad más abajo que no son conductivos que están albergados en otros materiales en carbonatos en magnetita o simplemente en material diseminado altamente diseminado que no llega a ser conductivo pero que su cobertura sus rocas encajonantes superiores son conductivas eso es suficiente para identificar una estructura sin sedimentaria el resto si hubiera algo aquí o por debajo de esta señal pues hay que averiguarlo con con otros métodos y lógicamente cuando uno perfora este tipo de anomalías uno no solamente va y perfora someramente superficial uno tiene que tener entender el contexto estatigráfico que es una clave muy importante para la exploración de este tipo de sistemas en cuencas sedimentarias y uno de los materiales típicos que forman este tipo de anomalías son estos son las lutitas negras carbonáceas como las que hay en la cuenca Chicama las que hay incluso en las partes de la cuenca Cañete en las varias cuencas cretáceas donde hay actividad volcánica y estos materiales a veces tienen tanto material carbonáceo cuando se llega a metamorfizar un poco se convierte en grafito y el grafito es un material altamente conductivo y mucho mucho más si es que muchas veces estos materiales carbonáceos tienen pues minerales de sulfuro de fierro sin genéticos como pirita o pirotita pues estos son son pantallas son nubes que pueden obliterar la presencia de un sulfuro masivo porque generan lógicamente una respuesta de conductividad genera una respuesta de IP y son materiales bastante comunes en cuencas sedimentarias y uno a veces puede ir y perforar y digo ah bueno la anomalía se explica con eso y no hay nada más pero realmente depende mucho de la habilidad del geólogo el poder determinar si es que hay realmente zonas de carácter hidrotremal de buena acumulación de metales por debajo de estos materiales que en muchos casos pues distorsionan opacan la verdadera señal de un posible sulfuro masivo que pueda estar localizado por debajo de estos materiales y ese es un caso bastante típico en el centro del Perú materiales superiores materiales que son post BMS pero que se hospedan en la cuenca sedimentaria al tener mucha diseminación de pirrotita al tener material carbonáceo pues opacan obstruyen dificultan la visualización la detección de anomalías más profundas porque roban la señal eléctrica electromagnética y ya que estamos hablando de grafito y de material carbonoso mencioné otro de los factores que es importante en la precipitación de sulfuros masivos no solamente es el enfriamiento este es un sketch también preparado para las condiciones en el Perú central donde si tenemos bastante material sedimentario al sur de Palma al norte también Perú central y este material sedimentario en muchas partes está en el fondo en niveles muy inferiores hay evidencias hay sills hay materiales basálticos toleíticos incluso que están acompañados de actividad hidrotermal ahora la la pregunta es en qué en qué nivel cuál es el nivel favorable de esta de esta columna sedimentaria para albergar para precipitar los sulfuros masivos pues depende mucho de cómo interactúan los fluidos estos son fluidos generalmente pues los fluidos en sistemas hidrotermales submarinos tienden a ser reducidos viajan a través de materiales basálticos que son también reducidos traen traen azufre y por eso que conforme van precipitando generan una cola de de material pirítico y pirotítico generan un halo bastante grande un rastro pero qué pasa si los fluidos la migración de estos fluidos el fluido que ha transportado el cobre o el zinc el oro no ha sido reducido ha sido un fluido más o menos oxidado y eso pasa mucho sobre todo en zonas donde hay bastante material elixiviable el material evaporítico estamos hablando de salmueras brines que le decimos entonces estos materiales con cierta temperatura son capaces de elixiviar cobre elixiviar zinc y conducirlos pero por ende por sí no son capaces de precipitarlos porque no tienen el azufre reducido salvo que lleguen hasta controles bordes litológicos donde encuentran como en este caso una zona de lutita negra con pirita sin genética ahí está la fuente del azufre reducido pues ahí precipita el budget de metales o puede encontrar otras zonas más porosas en nivel de carbonatos en el cual no solamente ya existe una condición de más alto pH que es favorable también para la precipitación sino que también pueden haber trampas químicas con presencia de H2S azufre reducido en forma de gas y cómo se forma esto a veces el origen del azufre puede ser totalmente diferente al origen del azufre bacteriogénico que se produce cuando hay estas piritas sin genéticas en materiales vituminosos el azufre que a veces se ve acompañando hidrocarburos u otros elementos simplemente es azufre que se ha formado por reducción de sulfatos los sulfatos evaporitas se reducen forman carbonatos forman al reducirse cambian de volumen y generan brechas es algo bastante común que pasa en los tipos de yacimientos tipo Mississippi Valley y el gran problema es que en este tipo es que en geología económica lamentablemente hay muchos modelos y los modelos tienen fronteras rígidas y en la realidad no es así en realidad hay una serie de transgresiones y cosas híbridas que vienen en el contexto de que los sistemas trabajan en diferentes litologías diferentes tipos de fluidos diferentes duraciones de los eventos hidrotermales no necesariamente como les mencioné en los slides anteriores están circunscritos a un tiempo sino pueden ir más allá de la actividad volcánica así y en estos casos pues cuando estamos en carbonatos tenemos el material hidrotermal que viene a reemplazar los elementos permeables sedimentarios es un ejemplo de Suecia un yacimiento de muy alta ley de cobre zinc hospedado en rocas sedimentarias y mucho de este estilo de mineralización viene a producirse por reemplazamiento reemplazamiento total prácticamente o a veces parcial como se puede ver acá en la imagen relictos de material sedimentario original y hay formas bastante formas prácticas de saber si estas texturas obedecen a un reemplazamiento o a una depositación sin sedimentaria exhalativa hay bastante investigación bastantes papers que se trabajos que detallan las características diagnósticas de este tipo de eventos como mencioné pues es importante saber que no todos los minerales precipitan debido a enfriamiento hay otros que como los carbonatos y la hidrita precipitan al revés por calentamiento y eso lo sabemos cuando hacemos servir el agua pues en la tetera se forman esas costras de carbonato cada vez que hierve que hay la ebullición pues se está precipitando el poco contenido de carbonato que hay igual pasa en la subsuperficie carbonatos pueden estar precipitando en la subsuperficie dentro de estratos permeables y estos carbonatos pues pueden ser de origen hidrotremal es totalmente diferente a lo que pasa en en chimeneas volcánicas es una una típica un típica black smoker digamos ¿no? muy bien preservado en los rurales de Rusia BMS bastante lindos y en los cuales se ve el centro es prácticamente cuarzo silice es un material típico que se produce por enfriamiento en la parte central de la de la pipa volcánica de la pipa del black smoker y reemplazamiento no significa que solamente sea reemplazado en el ambiente irotermal submarino pueden haber reemplazamientos en el ambiente epitermal en el ambiente pórfido estos son ejemplos de colquijirca en el cual las calizas o las calizas las margas se han reemplazado por por pirita masiva y la única evidencia que nos queda de las margas son estas arcillas acá que es el contenido de las arcillas en blanco o una capa acá silicia que ha sobrevivido el reemplazamiento y todas estas arcillas pues es el contenido de aluminio que ha existido en estos como componente de los de los detritos calcáreos y hay una serie de texturas en las cuales nos permite ver si son cuestiones de reemplazamiento o son cuestiones exhalativas mecánicas como por ejemplo acá estamos viendo que este es una es material subformasivo clásico ¿por qué? porque se producen estas identaciones estas huellas de erosión y en estos otros casos hay simplemente reemplazamiento de texturas bastante finas procesos diferentes ¿y cómo sabemos que estas cosas se forman? porque se han perforado se han perforado el ejemplo que di frente a la zona de California en la zona axial de la dorsal dorsal oceánica con actividad volcánica está cubierta por una gran varios cientos de metros de material sedimentario que viene del continente y no por ello la actividad volcánica acaba simplemente está presente hay sills y elementos que se encuentran en profundidad sulfuros masivos que se forman dentro del reemplazando el cuerpo permeable de segmento zonas de cobre en profundidad y lógicamente los estilos de los conductos y los canales alimentadores lógicamente no van a ser necesariamente verticales tienen un alto componente horizontal ¿por qué? porque obedecen a la permeabilidad de los de las de las facias sedimentarias es un carácter compuesto cosas verticales y cosas horizontales y en yacimientos antiguos se ve idénticamente lo mismo el yacimiento Storliden uno de los yacimientos más ricos de zinc y cobre que se encontró acá en Suecia y tuve la suerte de trabajar por mi doctorado en este yacimiento hace 15 años presentaba lo mismo zonas de seguimiento altamente alterado lógicamente silicificado en el cual se ven los dos componentes el componente paralelo a las capas paralelo al estrato sedimentario y el componente discordante y prácticamente una buena parte del material sedimentario está reemplazando zonas permeables dentro del seguimiento y ya había explicado eso no tengo que recalcar los carbonatos es importante dentro de pilas sedimentarias que donde hay actividad actividad volcánica no solamente porque son elevan el pH sino también que los carbonatos en zonas de deformación son materiales incompetentes y son materiales que albergan prácticamente concentran todo el estrés y toda la toda la deformación y por ello a veces llegan a removilizarse y en ambientes como los que tenemos acá de alta deformación pues estos carbonatos mineralizados pueden llegar a a salir a extenderse a lo largo de fallas y de conductos de deformación son como también lógicamente son trampas químicas para determinadas venas y de dónde vienen los carbonatos bueno la primera pregunta es bueno la primera posibilidad es pues el carbonato el calcio pues hay bastante calcio en el agua de mar es número uno pero puede haber y el CO2 de dónde viene puede ser magmático pero cada vez que tenemos cuencas sedimentarias donde hay materiales carbonáceos materia orgánica hay la posibilidad de generar metano y hay la posibilidad de generar CO2 y eso es una de las cosas bastante comunes que se ven en muchas cuencas sedimentarias incluso las que hay en Perú en la cuenca Cañete donde hay actividad volcánica basáltica y material carbonáceo material lutitas negras y este tipo de materiales con materia orgánica su degradación produce CO2 y eso asociado al calcio que en parte puede estar puede ser lixiviado de la misma roca basáltica porque una roca basáltica trae pues 4 o 5 veces más calcio que una roca riolítica o sea hay una fuente de calcio prácticamente para empezar en la roca basáltica si es que hay sils y rocas basálticas alteradas asimismo el calcio puede también derivarse del agua marina y voy a presentar una serie de ejemplos pero son ejemplos más antiguos en los cuales también son ejemplos bastante grandes yacimientos en el sur de Suecia de sulfuros masivos polimetálicos en los cuales están todos albergados dentro de rocas sedimentarias rocas compuestas sedimentarias tufáceas y bastantes carbonatos también incluso en el distrito Chelefte también hay la mayor parte de estos yacimientos están hospedados en rocas proximales ya sea volcánicas o volcánicas altamente fragmentales pero también materiales sedimentarios y carbonáceos como nos creemos los ejemplos acá de Storliden carbonatos zonas de precipitación de cobre dentro del sustrato sedimentario con bastante impregnación de carbonatos lógicamente cuando viene el metamorfismo de todos estos se convierten a una serie de calcosilicatos a granates a anfíboles y piroxenos y acá por ejemplo es una evidencia que hay un halo este elemento tiene un halo de alteración conformado por piroxenos y el centro es calcita con boyastonita todo es material sedimentario la roca es un esquisto de biotita pero podemos ver que la deformación ha sido antes este material de carbonato se ha deformado como ya lo mencioné es muy hábil para deformarse se deforma muy bien y después de ello ha sido sobreimpuesto por la por el metamorfismo y ha generado pues esta ureola simétrica exacta de todas las zonas de contacto de carbonato con roca silicia o con roca que tenga contenido de aluminio y mucho más ejemplos de el estilo de los conductos feeders que ocurren en zonas sedimentarias necesariamente no quiere decir que como en los casos típicos en rocas volcánicas coherentes o en domos donde las pipas son verticales o los feeders están en carácter perpendicular a los cuerpos de sulfuros masivos no en ambientes sedimentarios estos pueden estar paralelos a las capas de sulfuros masivos también y otro de los elementos importantes en revisar rocas sedimentarias donde uno sospecha que ha habido carbonato y rotermal es el carbonato trae otros elementos en el ambiente hidrotermal sobre todo el manganeso ver los niveles de manganeso con respecto a niveles a zonas que no tienen alteración pues el manganeso puede subir tres a cuatro veces más alto en este tipo de rocas que tienen que tienen mayor mayor alteración lógicamente está ahora metamorfizado el carbonato se ha alterado por metamorfismo a formar epídotas sobre todo o actinolita en muchos casos eso simplemente ya es una reacción posterior como lo que también se puede ver en muchas zonas del centro del Perú Storliden otra vez es otro uno de los ejemplos de un sulfuro pequeño pero bastante rico reemplazando zonas de carbonato se puede decir de caliza y dolomita no tiene pirita el sistema tiene más que todo pirotita calcopirita cubanita y la alteración típica para este tipo de depósito es una alteración alta en magnesio bastante espinela bastante cordierita también biotita como se puede ver aquí en las figuras la coloración verde es debido a la a la cantidad de de dióxido y calcita que que se ha transformado también a dolomita que se ha transformado a talco en muchos casos y anfíboles dióxido en sección delgada y volviendo al Perú pues las cosas se ven más fácil los aforamientos los seals intruyendo paquetes sedimentarios y cuando uno revisa los contactos de estos seals uno encuentra estas texturas peperíticas que comenté al comienzo y uno se da cuenta de que sí estamos en una cuenca sedimentaria con actividad volcánica sin sedimentaria entonces es importante para focalizar la búsqueda de sus furomasivos como es el caso de Palma se ha presentado ha habido muchas presentaciones es una presentación del ingeniero Farfán tomé una fotografía y presentaciones que que las he tomado yo mismo en varias visitas que hemos hecho a este cimiento entonces hay varias formas de detectar carbonatos y sus asociaciones hay métodos litrogeoquímicos métodos geofísicos no he mencionado acá pero lógicamente todas estas cosas tienen controles estructurales y hay que entender el saber usar la geofísica no solamente para ver estructuras estructuras sin sedimentarias estructuras antiguas estructuras ocultas para encontrar altos y bajos sin sedimentarios es un arte es una cosa muy muy bonita el uso de diferentes sets de capas de información geofísica para averiguar todas estas cosas asimismo la geofísica también se utiliza para encontrar y para delimitar zonas de redox las zonas de cambio de oxidación reducción ¿por qué? porque obedecen a cambios de la litología las litas carbonosas se pueden cartografiar mapear muy bien con geofísica también bueno eso es todo con respecto a esta introducción a materiales sedimentarios calizas BMS y si tuvieran preguntas yo con bastante agrado estoy para atenderlas gracias bien entonces pasamos a la ronda de preguntas le leo la primera pregunta dice ¿cuáles son las alteraciones características de estos yacimientos BMS en función a su tipología Kuroko Noranda etcétera gracias yo preferiría no poner nombres porque estos nombres son si bien hay un estilo el estilo Kuroko que se ha formado un ambiente tectónico en Japón Noranda el distrito Chelefte cada zona en particular pues las alteraciones no solamente no solamente cambian de depósito a depósito y dentro del distrito para por un ejemplo por ejemplo en el distrito Chelefte que tiene cerca de 80 sulfuros masivos muchos casi la la mitad de ellos o más de 25 de estos ya se han minado se han encontrado diferentes profundidades en varias partes estatigráficas y las alteraciones son diferentes las alteraciones dependen un factor principal es el el componente litológico lógicamente y la cantidad de de acidez que tenga el sistema hay sistemas altamente ácidos en los cuales pues la alteración puede ser prácticamente igual o similar a la alteración que vemos en ambientes epitermales muchos de los BMS de acá y algunos que hay en Canadá en el distrito Abitibi que tienen son BMS ricos en oro con bastantes gramos de oro pues la actividad alteración es bastante ácida y genera pues zonas de Corindón zonas de Andalucita de Quianita ¿no? zonas altamente ricas en aluminio o sea estos son los nombres metamórficos pero si hablamos de nombres no metamórficos pues estamos hablando de de arcillas ricas en aluminio como alumita y caolinita pero generalmente un factor que demuestra alteración en un sistema irotermal submarino y que no lo tienen otros sistemas que no lo tienen no lo tienen los sistemas de pórfidos no lo tienen los sistemas epitermales no lo tienen los sistemas IOCG en realidad es no es no me gusta hablar de nombres de yacimientos porque estos estos nombres se han puesto para simplificar para mostrar la enseñanza de cosas ¿no? si estamos en el campo de exploración hay que hay que ser horizontal y hay que un poco ir más allá de estas barreras de estos de estos modelos y dogmas porque cada yacimiento que se encuentra no es igual a lo que se conoce tiene sus variaciones y eso pasa en el Perú cada cosa que se encuentra es diferente lo que sí es importante saber es que hay un elemento que está condicionado a la presencia del agua marina y es el magnesio al magnesio hay que prestarle atención porque el magnesio es uno de los elementos que no se da en otros ambientes en el grado de enriquecimiento que aparece en el BMS o sea cuando vemos zonas con clorita que nos demuestra que la geoquímica nos dice que ha habido adición de magnesio porque uno puede tener clorita simplemente con la un poquito un poco de metamorfismo de un basalto se forma clorita pero clorita realmente significa como alteración importante es cuando estamos seguros de que ha habido adición de magnesio a la roca o sea una roca basáltica se ve mucho más mucho más oscura recibe mucho más magnesio forma cantidades increíbles de clorita y si fuera una roca una roca riolítica que nace simplemente con poco magnesio si vemos que tiene cloritización significa que ya eso es importante porque de dónde va a venir el magnesio simplemente no es el protolito riolítico porque este no lo trae no nace con esa cantidad de magnesio si vemos 2-3% o más de magnesio en un protolito en una roca que es riolítica es definitivamente una alteración importante pero en términos de proximidad hay BMS en los cuales el centro está condicionado por alteraciones más ácidas sericita sulfuros de fierro y hay otros en los cuales el centro y las zonas más importantes están asociadas a sistemas con más magnesio pero principalmente son estas estas dos cosas y eso influye bastante cuando hay carbonatos el carbonato pues el tener zonas con bastante carbonato uno no va a esperar tener zonas con bastante acidez entonces uno no va a esperar tener zonas grandes de de sericita la sericita que tenemos en Cerro Lindo no existe en Palma y es lógico porque Cerro Lindo no existe ningún buffer todo es riolítico entonces la acidez va con todo no hay nada que lo pare pero en Palma en las zonas de Perubar en la cuenca de Lima pues hay bastante sedimentos bastante sedimentarios bastante carbonato de origen múltiple y eso pues hace que la alteración principal pues sea más bien clorítica y de carbonato propiamente buenísimo bien ahora al parecer el participante Walter León tiene la mano levantada si desea puede prender su micro o tal vez solo se le pasó mis saludos al ingeniero Walter León es un buen antiguo colega amigo trabajamos hace 20 años en Ingemet qué gusto que esté en la presentación Marcelo ¿me escuchas? hola hola Walter si te escucho bien ¿qué tal Marcelo? si te había problemas con el audio ¿qué tal? un gusto Marcelo gracias Marcelo para los jóvenes prácticamente estudiamos juntos iniciamos en la carta juntos es uno de los amigos más queridos que tengo de mi generación Marcelo hay algo que es importante de la pregunta anterior y es importante esto quizás apelo a tu ampliación un poquito porque hay muchos jóvenes que se están formando y es el tema de los modelos y es bien cierto que como dijiste el gran problema de los modelos es que muchas veces tenemos algo rígido que ya no deja moverte de ahí entonces la exploración no se hace por buenos deseos como alguien lo dijo sino con mucha creatividad por decir algo muy rápido en concreto los términos BMS que a veces uno lo linda y puede haber una frontera cuando lo asocian con el IOCG con la asociación de minerales y las cosas están pero en tu opinión ¿qué crees que la exploración más bien debería hacerse identificando primero los procesos que definen el ambiente geológico? por ejemplo como amigo Antenor que hace muchos años venimos estudiando trabajando el CASMA nos damos cuenta que todo desde el punto de vista regional pues tú tienes un engrosamiento de corteza básicamente hacia el sur ¿no? tiene mucha generalidad de europio hay muchos el siliconio está muy presente sin embargo cuando llegas a Lima encuentras que realmente todas estas cosas están prácticamente ausentes ¿no? y a eso se suma de que las pilolabas nosotros no lo hemos visto más allá de la quebrada que está en la quebrada que se llama Pucará que está acá pasando unos cuantos kilómetros del Valle del Urín en todas las secciones de campo que vamos a medir nunca hemos encontrado pilolabas de repente hay no digo que no existan pero en la magnitud como que hay de acá de Lima hacia el norte ¿no? Exacto esa es una buena observación gracias Walter esa es una una acotación muy importante y es por eso que el título de mi presentación trataba de decirlo de una forma pues sistemas irotermales submarinos puede ser si le ponemos los factores de tiempo de duración de dónde viene el fluido si el fluido viene de unas almueras si el fluido viene del agua de mar si el fluido entonces crea una serie de variables que totalmente escapan a los parámetros y los modelos con los cuales generalmente los recién graduados empiezan a trabajar y es muy importante el ser bastante amplio en este punto mientras más conozcamos en el caso tuyo tú como geólogo regional estas observaciones son muy importantes para 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 el el saber identificar no quiere decir que sistemas irotermales no se puedan formar más al sur o más al norte lo que sí va a ser es diferente los estilos y eso lo lo vemos claramente cuando vemos un cerro lindo donde el el elemento pues es altamente riolítico de la del del arco en esa zona está presente donde la la firma química es definitivamente concuerda con lo que mencionas que hay un engrosamiento de corteza definitivamente la cantidad de de elementos que marcan esa trayectoria es es clara y difiere muy bruscamente con yacimientos donde más al norte pues el el volcanismo es incluso de de índole toleítica con una corteza de arco me imagino bastante delgada simplemente van a presentar estilos diferentes y para eso justamente es bueno no no tener modelos más bien 100% de acuerdo con con lo con lo que con lo que mencionas que entender los procesos nos lleva más allá en la en la exploración y en el entendimiento general pero para entender los procesos hay que salir al campo y hay que ver los elementos hay que ver todas las características de qué estamos hablando qué proporción de seguimiento qué proporción de roca volcánica qué grado de diferenciación existe y todo eso pues poniéndolo todo en una en una bandeja pues presentamos analizamos los los posibles yo creo en muchas zonas ahorita estamos explorando estoy hablando desde el norte de Suecia